¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! Bueno, buenos días. Gracias por venir a esta... ...nuestra casa ya, podemos decir. Toyota, que un año más... ...nacemos un año de colaboración con ellos. Hay que agradecerle muchísimo este año, sobre todo... ...con la situación que tenemos... ...porque este tipo de empresas nos ayuden. Porque va a ser un año difícil... ...y siempre les agradecer... ...que las empresas se sigan implicando con nosotros. Nosotros les daremos todo lo que podamos... ...porque creo que se lo merecen. Es un gran concesionario. Nos ayuda muchísimo durante varios años ya... ...y esperemos que continúe la colaboración... ...porque sin ellos, de verdad... ...el proyecto no podría continuar. Estamos aquí hoy en Toyota... ...para hacer la presentación de... ...Roberto Blanco... ...a ver si conseguimos que acabe un año de temporada... ...que es una temporada completa... ...y vamos a intentar que este año sea así. La situación es difícil, ya sabéis... ...con la historia esta del COVID... ...no sabemos si va a empezar la liga en su plazo en octubre... ...o puede empezar quizás en enero... ...depende de cómo vaya la situación. Esperemos que vaya a ser una cosa normal... ...y podamos disfrutar de una liga... ...como el año pasado... ...plena de diversión, de esfuerzo... ...y esperemos que siga este año igual... ...aunque... ...está la cosa complicada para reunir a algunos jugadores... ...pero bueno... ...vamos a intentarlo. Sin más, darle ahora el paso a David... ...que nos cuente un poquito... ...cómo se siente... ...y la colaboración de nuestro club. Nada, buenos días a todos... ...bienvenidos a... ...a Nuevo Tor, a Toyota Cáceres... ...y nada, nosotros... ...pues encantado de seguir colaborando con el Cáceres... ...y bueno, desde que me llamó Sergio... ...cuando, no sé, sería hace cosa de un mes y tal... ...que si nos planteábamos renovar el acuerdo... ...pues yo le dije, Sergio, pues por nuestra parte cuenta... ...todo lo que esté en nuestras manos y tal... ...y podamos ayudar al club, a la ciudad... ...y al deporte general de Cáceres... ...pues ahí estamos... ...y ya le digo, lo principal... ...como hablamos ahora con el presidente y el entrenador... ...en estas situaciones tan complicadas o indecisas... ...que no sabemos qué va a ser el futuro... ...lo importante es estar, empezar... ...y nada, y a trabajar, a luchar... ...y a conseguir entre todos los objetivos que nos planteen... ...y nada, bienvenidos... ...y espero que sea un año cargado de éxitos... ...y aquí estamos nosotros para apoyar lo que podamos. Bueno, muy buenos días a todos... ...muchas gracias a David... ...porque mis dos presentaciones de temporada sin terminar... ...han sido aquí y la verdad es que... ...no nos ha ido mal, así que espero que sea un antitipo de... ...de una buena temporada, ¿no?... ...eh... ...bueno... ...eh... ...no puedo más que sentirme feliz... ...eh... ...feliz e ilusionado por... ...por volver a afrontar un proyecto desde el inicio... ...eh... ...con el club que me ha... ...criado como... ...eh... ...entrenador profesional, ¿no?... ...ya son más años aquí en presencia, Pepe... ...jajaja... ...que vamos de conterrón... ...jajaja... ...y... ...y nada, muy muy ilusionado... ...eh... ...sabemos que hay retos por delante muy... ...muy... ...muy complicados, que la competición ha cambiado muchísimo... ...que... ...eh... ...la situación social es... ...es... ...es... ...es muy 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 difícil para todos... ...en todos los ámbitos... ...el deportivo no iba a ser menos... ...eh... ...que lo conseguimos el año pasado... ...no tenemos la fórmula perfecta... ...pero sí que tenemos... ...al menos los miembros para poder hacerlo, ¿no?... ...eh... ...con muchas ganas de... ...poder ir confeccionando una plantilla... ...que ilusiona... ...a la gente... ...que... ...que se vuelva a identificar con nosotros... ...eh... ...eh... ...y ese es mi mayor objetivo... ...eh... ...obviamente... ...hay una cuestión muy 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 importante para mí... ...y es... ...que... ...sacar un proyecto en deporte ahora mismo es... ...tirarse a una piscina que no sabemos si tendrá agua... ...y... ...y... ...y nuestros directivos y patrocinadores no... ...no... ...nos han invitado a hacerlo, ¿no?... ...evidentemente yo... ...me tiraré claramente con ellos y... ...pero no puedo optar más que agradecido de que... ...que Cáceres tenga un proyecto de baloncesto otra vez... ...eh... ...que eso es lo más importante... ...y que a partir de ahí... ...entre todos podamos conseguir... ...eh... ...visibilidad... ...eh... ...que nuestro equipo vuelva a tener una filosofía como la que tuvo... ...y que volvamos a identificarnos con... ...con... ...con esos jugadores, ¿no?... ...y eso es lo... ...para mí lo más importante... ...los proyectos son difíciles... ...y más ahora y... ...emprender otro... ...se que ha costado mucho pero... ...pero tenemos que estar agradecidos... ...estamos con los pilares... ...estamos ahora con... ...con... ...con los pilares... ...para la cimentación más bien... ...bueno sí... ...eh... ...yo soy entrenador de baloncesto y no me quiero meter donde no me llaman... ...eh... ...eh... ...estamos empezando a trabajar un poco... ...eh... ...los perfiles claros que tenemos... ...que es una... ...es algo que sí que tenemos muy claro... ...el perfil de jugadores que... ...que queremos traer... ...eh... ...este año es una liga muy difícil... ...muy distinta... ...eh... ...es un formato de competición distinto a cualquiera... ...porque hay dos ligas... ...en una misma... ...en una misma temporada... ...está la primera fase... ...y vayas para arriba o no vayas para arriba... ...y luego la segunda fase... ...vayas para abajo o no vayas para abajo... ...entonces son dos ligas distintas... ...eh... 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 ...y hay que... ...tener muy claro lo que quieres... ...y dónde quieres llegar y cuándo quieres... ...y cómo quieres llegar... ...entonces estamos trabajando para que... ...eh... ...eh... ...el perfil de los jugadores... ...estén... ...digamos que... ...ah... ...ah... ...100% en el inicio... ...es verdad que habitualmente en una liga de 34 partidos... ...pues... ...te vas a... ...a... ...a... ...un ritmo a tren... ...y... ...con una ligera progresión si todo va bien... ...como pudo ser el año pasado... ...pero... ...este año no podemos fallar... ...tenemos que estar desde el día uno... ...tenemos que estar bien... ...no puede haber un inicio como... ...el del año pasado a Huesca... ...que entra dentro de lo normal... ...porque... ...es un mes de entrenamiento y... ...y preparación... ...pero este año tenemos que tratar de... ...de perfilar muy 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 bien... ...esos fichajes para... ...para llegar finos al primer día... ...es un buen matiz... ...yo esto... ...ya lo tengo ahora con Mario... ...es un buen matiz porque... ...eh... ...lo que... ...lo que se hacía antes para llegar bien... ...a un determinado momento de la... ...de la temporada... ...ahora cambia... ...tú ahora tienes que llegar... ...en un pico alto físicamente al inicio... ...porque sabes que... ...si pierdes tres partidos seguidos... ...levantarlos... ...en una... ...en un grupo de... ...de diez es muy complicado... ...y... ...es verdad que en ese sentido vamos a cambiar... ...sé que el club también ha hecho un esfuerzo porque... ...eh... ...mario puede empezar a trabajar antes que los jugadores... ...incluso de que lleguen aquí... ...eh... ...se estaba bajando la posibilidad de adelantar esa pretemporada... ...algo... ...complicado y costoso... ...pero sí que ya de... ...ya... ...ya se ha marcado una pauta con Mario... ...que él sí que empieza a trabajar antes... ...y por eso te digo que es una parte importante el llegar... ...el llegar bien... ...más que... ...más que ningún otro año... ...bueno yo si fuese por mí... ...je... ...empezaba... ...empezaba lo antes posible... ...y bueno no... ...hay que ver la fecha exacta... ...yo calculo... ...eh... ...como siempre hemos hecho 4 o 5 semanas antes de empezar la competición... ...siempre más o menos hemos empezado por ahí... ...pero... ...no se sabría decir la fecha exacta... Vamos a ver... ...eh... ...el formato de competición este año se... ...hemos estado todo verano trabajando todos los clubes... ...reunidos a través de internet como... ...está ahora la moda ¿no?... ...y... ...la conclusión que se llegó entre la federación y los clubes... ...fue que si había más de 18 equipos... ...eh... ...eh... ...como tampoco sabemos si va a haber... ...puede haber público... ...y qué cantidad de público puede haber... ...pues decidimos que si había más de 18 equipos... ...se harían dos grupos... ...para abaratar costes... ...sobre todo en viajes y demás hacerlo por proximidad... ...eh... ...se decidió hacer la... ...este o oeste... ...en aquel momento no vimos... ...que en el oeste íbamos a estar los mejores ¿no?... ...contando con nosotros... ...entonces... ...eh... ...bueno pues se hizo así... ...se hizo un acuerdo entre todos los clubes... ...se llevó hasta así... ...si en algún momento determinado... ...porque algún club falle o lo que sea... ...que no parece ser... ...se volviera a 18... ...sería una liga regular de 18... ...pero siempre que haya más de 18... ...este año... ...concretamente... ...el año que viene volveríamos otra vez... ...porque para eso... ...van a bajar cuatro equipos... ...para regularizar cuanto antes la liga... ...a todas los 18... ...se volvería al formato normal de competición... ...de 18 equipos... ...todos contra todos... ...la liga regular normal... ...bueno... ...el que hace lo que tiene que hacer... ...es acudir a la pista... ...a competir con los mejores... ...con lo mejor que tenga... ...y... ...y si ya hablamos de... ...de un presupuesto bajo... ...que es obvio... ...todo el mundo lo sabe... ...ya vamos a mostrar un signo de debilidad... ...y yo eso de mostrar signo de debilidad... ...no quiero hacerlo... ...nosotros el año pasado competimos... ...el año anterior lo pasamos mal... ...otros años hemos competido igual... ...otros años lo hemos pasado mal... ...mmm... ...creo que los presupuestos... ...este año van a ser... ...más que ninguno... ...importantes... ...porque... ...porque los... ...los proyectos... ...es una palabra que ya hemos dicho... ...muchas veces esta mañana... ...los proyectos son distintos... ...pero... ...yo no tengo ningún temor... ...yo sé que los jugadores que van a venir... ...van a venir a... ...a competir al 200%... ...que los jugadores que vengan... ...saben dónde vienen... ...saben a qué vienen... ...y saben lo que tienen que hacer... ...y... ...las conversaciones que se han mantenido... ...con algunos de ellos... ...eh... ...han sido satisfactorias en este sentido... ...mmm... ...el presupuesto hay que hablar... ...porque... ...es obvio... ...pero... ...ya habla todo el mundo del presupuesto... ...yo... ...yo hablo de... ...de... ...de... ...de transmitir... ...se año de pasar a competir para ganar... ...este año es transmitir... ...y tenemos que transmitir... ...que somos un... ...un club sólido... ...a pesar de cambios... ...y que... ...y que vamos a competir... ...cada partido... ...y que tenemos que transmitir... ...esa... ...esa filosofía... ...que estamos intentando inculcar. ...bueno... ...nico... ...tomó la decisión... ...el de irse... ...y... ...y... ...y vamos... ...ha ido... ...y... ...ya está... ...y... ...muchas gracias... ...ya está... ...y con Luis... ...bueno... ...luís le hizo una oferta... ...eh... ...estamos esperando la contestación... ...que aún no nos han contestado... ...sabemos que baraja otras ofertas... ...mejores quizás... ...pero bueno... ...estamos esperando a ver qué nos dicen... ...hemos... ...estado comentando antes... ...precisamente eso... ...que... ...que a nosotros... ...más alto... ...jeje... ...ah sí... ...jeje... ...que... 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 ...tenemos la suerte de... ...de... ...estar todavía trabajando... ...viendo jugadores jóvenes... ...que tengan progresión... ...tenemos un equipo técnico... ...fabuloso... ...que trabaja con ellos muy bien... ...los prepara durante el año... ...saca todo su provecho... ...y estos jugadores... ...normalmente se revalorizan... ...eh... ...cuando se revalorizan... ...nosotros intentamos que se vayan con nosotros... ...pero... ...eh... ...evidentemente... ...no llegamos a competir con algunos... ...con algunos equipos... ...y se nos dan a otros equipos... ...la ilusión nuestra... ...sería contar con la mayoría del año pasado... ...que ya dieron un buen resultado... ...son queridos... ...los conocemos... ...ellos están a gusto con nosotros también... ...la verdad... ...pero... ...económicamente... ...pues se nos escapan... ...entonces bueno pues... ...tenemos que seguir otra vez luchando... ...por buscar ese tipo de jugadores otra vez... ...que vuelvan a luchar... ...con el equipo técnico... ...que vuelvan a trabajar... ...y volver a hacer... ...el mismo equipo el año pasado... ...pero con distintos nombres... ...pero vamos... ...el mismo... ...el mismo sistema... ...lógicamente... ...no solo yo... ...yo creo que... ...que toda la directiva... ...y Sergio Pérez no quiere... ...no quería romper ese grupo... ...y se ha trabajado para no romperlo... ...yo en lo personal... ...la afronto con otro reto más... ...para mí... ...cada temporada... ...dirigir al Cáceres es un reto... ...es un reto... ...que me ilusiona... ...que me emociona... ...que... ...que me motiva... ...yo la afronto con... ...con... ...con muchas ganas de poder revalorizar... ...¿no?... ...a la gente... ...de poder revalorizarme a mí mismo... ...yo creo que... ...al final... ...medio broma... ...medio en serio... ...no acaba una temporada... ...¿sabes?... ...entonces lo que quiero es... ...afrontar una temporada... ...con esas ganas... ...que siempre... ...que siempre demostraba... ...en el club desde la... ...desde la cantera... ...en cuanto a esa... ...eh... ...construcción del equipo... ...que va... ...que es variable... ...al final... ...este mundo es así... ...eh... ...no puedes contar con todo lo que hicieras... ...no puedes contar con lo que funciona... ...como ejemplo... ...no me quiero ir por las ramas... ...hicimos cosas el año... ...que estuvimos a punto de descender... ...similares a cosas... ...que las que hicimos el año pasado... ...y el año a punto de descender... ...no funcionaron... ...y el año pasado funcionaron muy bien... ...mmm... ...nadie te da... ...la clave del éxito... ...que hagamos lo mismo... ...que el año pasado... ...el año pasado también... ...hay otras... ...otros factores que... ...que ayudaron... ...pero yo lo afronto con... ...con... ...con muchas ganas... ...con mucha ilusión... ...al final tienes que construir un equipo... ...es cierto que... ...eh... ...teníamos una línea maestra... ...para crear un equipo... ...que era la de continuidad... ...y nos ha ido caidiendo piezas... ...y hemos tenido que trabajar muy duro... ...eh... ...en otra línea... ...para volver a... ...buscar una senda de lo que... ...de lo que queremos... ...pero... ...eh... ...mis lamentos son puntuales y momentáneos... ...eh... ...se fue Jorge... ...pues evidentemente... ...nos hubiese gustado estar aquí... ...pero bueno... ...Jorge ya es historia del Cáceres... ...una bonita historia del Cáceres... ...que vamos a buscar... ...otro ¿no?... ...pero sí... ...eh... ...entiendo que... ...que es difícil... ...pero... ...pero no me... ...no me quita ni un ápice de ilusión... ...ni de entusiasmo... ...ni de ganas... ...ese hecho ¿no?... ...porque al final... ...es otro reto más... ...y... ...la competición va a ser muy complicada... ...yo para mí... ...eso es un reto... ...un reto que tengo ganas de... ...de afrontar... ...muy difícil... ...como dice Pepe... ...estamos los buenos en el grupo del Este... ...eh... 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 ...que mejor reto de competir... ...y demostrar la valía que tenemos... ...jejeje... ...jejeje... ...jeje... ...te puedo decir que aún no está fichado... ...jejeje... ...no está fichado... ...jejeje... ...no no no... ...no no... ...a ver... ...yo... y es lo que a mí respecto a eso en vez de verlo como algo extraño y algo no habitual en este momento lo que me demuestra es que tiene unas ganas y una ilusión increíble por venir a cáncer y eso ya eso ya es un punto importante además es un jugador que aquí caló hondo que un jugador que aquí digamos que se impulsó su carrera y yo lo que es lo que detesto es que está como lo que por venir a cáceres y en ellos están trabajando y entiendo que si todo va normal sea oficial a ver no es parejo ya sabía no se trata de eso es ya sabía o ya sabía el que estamos hablando y el jugador que queremos y un jugador que se ha trabajado mucho para él que es un jugador que que salió su nombre y le teníamos en una terna de nombres y al final estamos ahí casi 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 cerrando y espero como dice bp y hoy en día hasta que no esté y se ha firmado y lo tengamos en nuestro poder que nadie nadie lo anuncio tanto pero nunca he vencido suena suena el infierno verde y negro si entrenas de igual lo que haga el resto y si algo queda claro en todo esto es que k3 quiere baloncesto 20 negros unidos son cáceres 20 negros unidos son cáceres 20 negros unidos son cáceres un grupo de equipo donde hace mía huesuel cáceres huesuel que haces bien para el texto